Hola que tal chicos, son ustedes Muy bienvenidos a este nuevo video Para este canal Mr. Phillip Plus Plus, yo ya no se como se llama la wea Pero bueno, estamos aqui porque vamos a ver El nuevo video de Misa Que subio un videito aqui que se llama Halloween, es peligroso Bueno, yo les tengo que aclarar que ya vi este video Creo, porque me mostro un video De Halloween en Japón, vale Me mostro uno que habia hecho hace como dos años Algo asi, pero yo no tengo idea De si habra agregado cosas nuevas Si habra hecho algun sketch al principio No tengo idea de si ha agregado cosas nuevas Si lo ha adaptado, entonces vamos a ir viéndolo Y vamos a ir comentándolo Porque yo solamente lo vi una sola vez Y de seguro hay muchas cositas que puede ir comentando En el camino, asi que nada Vamos a verlo de una vez y ya A ver Esto no lo habia visto Chayanne, casa de Misa Si no, esto es nuevo Esto no lo habia visto para nada No deberia estar viendo esto No voy a poder dormir al rato Figura 3D Esas cosas tan horribles nunca pasan en la vida real Vumito Ay Dios Oye que bonita la camara Que bonito graba Misa Es Halloween Si, lo se, lo se Pero has estado ocupado Que buen amor le puse Misa, yo soy un espiritu bueno Y he venido a ayudarte En serio Como Tengo el video de Halloween Que grabaste el año pasado Yes Esta chido De verdad Ah que bueno que le habia puesto Si esta intro Nada de eso Ahora toma el video Y enséñaselo al resto del mundo Esta bueno el video Me acuerdo que me rei Me rei No puedo creerlo Muchas gracias Que paso Misa, Misa Cago el video Que guay agárralo pues Lo acabas de cagar Agárralo culon No que asco Agárralo Ok 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 Tiene eco y todo Especial de Halloween De año pasado Nice Que bonito Hasta le quemo los bordecitos y todo Es tu responsabilidad enseñarle este video Ay pendejo Que asco No lo tenias en digital Si también hay Te voy en una USB Muy bien Que tal chicos como estan Soy Misa Así es todo lo que vieron Es basado en hechos reales Esto lo regrabó y todo Yo me acuerdo que el video que vi Si tenia como este fondo Pero claro es regrabado Esto porque no tiene su brackets Pasado hice un especial de Halloween El cual no subi Porque se me hizo muy tarde Fui de viaje Y no tuve chance de subirlo a tiempo Pasaron las semanas Y acabo olvidando ese video Pero ahora a vísperas de Halloween Viendo mis archivos Me encontre con el video Lo vi y me parecio muy divertido todavía Así que pensé en enseñarselos este mismo año Aprovechando las fechas Y doy estas explicaciones Porque en el video se nota Que fue el año pasado Todavía tenia brackets Cuando grabe ese video Pero sigue siendo algo divertido Y aqui esta Creo que lo rompi por cierto Sin mas que decir chicos Vamos a ver este video especial de Halloween Yes Ay que bonita la toma esta Pachuca O como se llamaba Pachuco No me recuerdo como se llamaba ese hueon Que nombre le puso Yes Una aparición nueva Que tal chicos Yo soy Misa Y bienvenidos a gustarlos con un nuevo video Como se habrán dado cuenta Por el escenario en el que estamos Hoy celebramos algo especial Celebramos que estoy en un castillo Y ahora no se como salir Chicos pueden sentir eso en el aire Sienten ese cambio climatico Huelen ese pastel de calabaza Todo eso chicos son indicios de las fiestas Pastel de calabaza Comen eso ya De la noche de brujas Del día del dulce o truco Es Halloween chicos ¿Qué fue eso? Así es la época del terror Fechas en las cuales la gente Decora su casa de manera aterradora Y donde los niños se disfrazan Y piden dulces en la calle Sin duda son épocas muy emocionantes Pero no creo que estén tan emocionados Como Fido Veanlo nada más Ahí está Está tan emocionado por las fiestas Que tiene sin comer como 3 meses Y lleva disfrazado desde junio Así que lo estás pasando bien ¿Eh Fido? No No Y de seguro pensarán que estoy disfrazado O algo Pero realmente no Ya ven que en mis videos Siempre tengo disfrazes diferentes Pues en esta ocasión No sabía de qué disfrazarme Y por la desesperación Me empecé a arrancar la piel Y quedé en los huesos Y es por eso que ahora Tengo la médula ósea expuesta Pero eso cambia ahora Creo que acabo de encontrar Mi disfraz perfecto Así que si me disculpan Oh yeah ¿Qué onda? Soy el Tinky Winky Ahí está la videota Es cierto La gente sabe que es un teletubi O sea ¿Ustedes alcanzaron a conocer los teletubis? Lo bueno de este disfraz Es que es todo verde Así que lo puedo convertir En lo que yo quiera O sea Checa ¿Qué te parece? Que suerte que esta es una festividad Tranquila e inocente Que suerte que la gente No cree que esta festividad Fue inventada por los demonios O algo así ¿Quién rayos me interrumpe? Mi tía para zoica ¿Cuál es un video de Halloween? Bueno Sí, sí tía Sí, sí soy yo Sí, estoy vestido de esqueleto tía No, ya no uso esa crema tía Gracias ¿Videos? ¿De qué habla? ¿De qué videos habla? ¿Que me envió qué? Sí, está bien Ahorita los veré Gracias Está bien lo tomo y Jerry ahí Chicos, no quiero susarlos ni nada Pero voy a descubrir que esta festividad Fue inventada por el diablo ¿Qué? Así es No ¿No querías que esta era una festividad Tranquila e inocente, eh? ¿Pero qué pasa si te digo Que esta festividad Fue inventada por el mismísimo Satran? No Así es No te lo esperabas, eh Y te preguntarás ¿Cómo diablo sé todo esto, eh? Muy fácil Me lo mandó una tía por Whatsapp Ok Chicos, todos los años Una tía por Whatsapp Todos los años recibo mensajes De muchos conocidos en la familia Tenemos un grupo familiar de Whatsapp Y está repleto ahora mismo por las fechas De videos advirtiendo lo peligroso que es Halloween Tengo una tía que me ha mandado cada semana Reportajes reales De noticias avisando de por qué no debemos practicar Halloween Ya que es una celebración violenta y peligrosa En la que los niños corren peligro El problema con esto es que los reportajes que me mandan siempre son muy Pendejos Así que chicos, en honor a las celebraciones Hoy haremos un análisis de estos reportajes que nos advierten Que Halloween es peligroso Que es del diablo Y que no deberíamos celebrar Vamos a ver qué tal nos va Este reportaje que me mandó mi tía se llama Halloween Al filo del peligro Al filo del peligro Alá, alá, alá La música, la música Qué comido Buen intento Pero hace faltan más cosas para asustarme Gracias por... Alá, madre me asusté Ok, todo bien, es solo un pelón Gracias por continuar en sintonía de todo Noticias, Andri Tenías un sombrero antes de ir a la pausa Y ahora te veo con una espada ¿Qué está pasando? Tenías un sombrero Tenías un sombrero Antes de la pausa ahora tienes una espada ¿Cómo explicas que no fue una obra del diablo? Lo que pasa es que Alejandra, cuando yo me quité el sombrero Lo bajé a la mesa Y de pronto apareció la espada Yo no sé si se convirtió en espada Es cierto eso A mí me ha pasado Yo odio cuando se me conviertan los sombreros en espadas ¿Qué pasa? Yes, bonito Bonita la vista Entonces el pelón le da la espada a un señor Que estaba a un lado todo este tiempo Y cuál es una persona completamente normal Y así es, Andri y Alejandra Televidentes de todas las noticias Y vamos a aprovechar la presencia de este señor Para jugar nuestro juego favorito Es un vaquero o un pirata Claro, claro que sí Es cierto O sea, tiene gorro de vaquero Tiene un parche de pirata Digamos de qué chingado está disfrazado este güey Así que díganme ¿De qué está disfrazado? ¿A? ¿De pirata? ¿B? ¿De vaquero? ¿C? Él no sabe tampoco Porque no sé si soy vaquero o si soy pirata Yo recuerdo haber visto este video Pero olvidé todo Olvidé todo No recuerdo esta parte No sé si son nuevas No, obviamente no son nuevas Porque Misa tiene brackets No recuerdo haber visto esto Bienvenido, vamos a hablar de un tema Al filo del peligro ¿Es correcto, Andri? En Halloween Al filo del peligro La gente celebra este día Sí Que es un día de celebración Eso es verdad Basado en las fuerzas diabólicas ¿Qué? El diablo Hombre, en Guatemala puede haber muchos peligros Pueden haber desde... Ah, esta es la televisión guatemalteca Bueno, perdón, se fue la cámara por un momento A ver Aquí no, en otro país Algunas cuchillas tipo... Gilet o algo así Dentro de los dulces ¿Se han encontrado cuchillas Dentro de los dulces? ¿What? ¿Te imaginas? ¿Vas a ahí escarbar a tu calabacita de dulces? ¿Te metes un dulce a la boca Y es una gilet? ¿Estamos locos? ¿Cómo alguien no se da cuenta? Tomen niños Buen provecho Pero, imagínate recibir un dulce En estos estados O... O... Recibir un balazo en la calle Eso Eso ¿What? Hola niños Qué bonitos sus disfraces Tengan sus dulces Claro que sí Poco para ti Pero eso puede pasar cualquier día, ¿no? Y para ti Normalmente la gente que se pone máscaras Hasta se atreve a manejar moto Así es Con una máscara Entonces es también otro peligro Es otro peligro Ah, no, perdón Pero aquí está mal Yo uso máscaras todo el tiempo para manejar Y lo hago perfectamente Incluso es cuando mejor manejo Pero ese no es el único reportaje Que mandó mi tía al grupo familiar También mandó este Que es un programa de televisión peruano, creo Que se llama Doctor TV Llama del día Peligos en Halloween Vamos a ver qué tan peligroso puede ser ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Mi tío! ¡Bienvenido! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Vamos tío! ¡Vamos tío! Estamos con una escenografía especial Hoy la ciudad puede estar llena de niños disfrazados Y todos alborotados por los dulces Pero el Doctor TV no está solo Está acompañado de sus dos colegas Señora, sabrá Dios quién es Oye y luego Y el Doctor se para ver Vamos a ver El primer peligro que tenemos por acá ¿Qué tal la escenografía? No me sorprendería que alguien va a salir de acá de abajo ¡Mira! 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 ¡Miren! Si ustedes tienen este disfraz guardado en el closet Está bien, ya vengo ¡Hey! ¿Quién lo diría? ¡Sí tengo uno! ¡Ah, mira! Este es el disfraz que usó para vestirse de cabrita ¡Hey! ¿Quién lo diría? ¡Sí tengo uno! ¿Qué esconde o qué podría esconder este disfraz? ¡Adelante, por favor! Y esto se llaman los ácaros ¡Hala! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo! Acá tenemos cuatro... Se está bien picoso El segundo peligro en Halloween ¡Ay, ay, ay! ¡Postamente! ¿Qué es eso? Eso que tiene la mano el Doctor Tomás Borda Es una prótesis Para simular... ¡Quemadura! ¡Quemadura! No, no, señor Esto solo es jamón Tiene que tener registro sanitario ¿Dónde? ¿Qué era eso? No, no entiendo Siguiente peligro en Halloween Lo tenemos acá ¡Adelante! ¿Por qué aplauden? ¡Ay, ay, ay! Oh, una máscara de un chango Siempre he pensado que son un problema ¡Las odio! Entonces, de repente... Estoy seguro que el weón Compró una máscara de chango Nada más Para golpearlo Vamos a ver El siguiente peligro en Halloween Lo tenemos acá Estos son los famosos colmillos de Drácula ¿No es cierto? ¡Oh, yo compré uno de esos! ¡Aquí lo tengo! ¡Mira! Ahora cuando dice que va a ser peligroso para la encía Si le corta la encía Le puede producir una serie de infecciones Puede dar al niño desde una intoxicación Hasta gravísimos problemas ¿Qué? Uno le da a un niño un machete ¡No, no, a ningún niño se le da un machete! ¡Eso no es buena idea! Pero usted cree que si le da a un niño un machete No se va a poner a posar ¡Cuidado con eso, señor! ¡No mames! Amigo, mire lo que estamos haciendo Dándole una arma a un niñito Que no tiene todavía el criterio La calabaza está en contacto directo con el alimento Pero esta calabaza está despingando por dentro ¡Otro! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esto es tremendo! ¡Ay, Dios! ¡Eso no tiene mayor caso! Que cool que le haya... Él pescó escenas donde parecía que rimaba Y luego lo transformó como en música ¡Claro! No entiendo Claro, esa mujer se ríe Y no entiende nada, ¿no? Tiene como una mirada incómoda ¿Qué hago de comer un caramelo verde? Mira ¿Yo? ¿Se dan cuenta, amigos, lo que pasa Y lo que nos estamos comiendo? ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Desde cuándo te queda la lengua verde cuando te comes un dulce verde? ¡No! ¿Por qué nadie me dijo eso antes? Después en el programa cambia de repente Y el doctor entrevista a niños disfrazados Doctor, comí muchos dulces Y ahora me duele mucho el estómago Lo que tiene Bruno, amigos Simplemente se conoce como indigestión Oh, gracias, doctor Eso explica lo que me está pasando Hola, ¿qué pasó, Bruno? Estefano, cuéntame Bruno Estefano Estaba jugando a espaditas con mis amigos Y la máscara Y me dio un ataque de asma Pero les gané Me la pelaron Ahora está muerto Hola, Francisca ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Por qué me río con esta güeya, güey? ¿Por qué me da risa esta güeya, güey? Soy un hombre tan simple, güey Bueno, pero eso no es culpa del Halloween Tú eres imbécil Ok, ok, queda claro que el vestirse y los dulces pueden ser peligrosos al parecer Pero eso no significa que Halloween tenga que ver con el diablo ¿O sí? Antes que nada, quiero decir que yo no tengo absolutamente nada en contra de las creencias religiosas de nadie Excepto los que creen en chupacabras No mamen Dicho esto Vamos, sí, caballeros Este video que me pasó mi tía se llama El Halloween es del diablo Vamos a ver si es cierto A ver Hoy en día Todavía se le hagan Halloween No me grites, señor Tiene una muy buena decoración ahí, caballero Utilizan la calabaza Y tienen su monia Hola Cuando llegan estas fechas Visten a sus hijos de muertos Se visten ellos de chivo ¿Y qué tiene, güey? Es 2022, la gente se puede vestir como quiera Yes, qué bueno que sacó de nuevo el disfrazito Un verdadero siervo de Dios No celebra esta diablura ¿Eh? Tiene razón Yes Según el diccionario Dice que la palabra Halloween Significa la espera de los santos Mi pregunta es ¿A cuál santo están esperando? ¿Cómo que cuál santo? ¿No es obvio? El santo... El santo... El santo... ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Demostrando que Halloween es del diablo El concical de la familia presenta Oh, oh, oh ¿A dónde va ese güey? El 31 de octubre Se celebra en el mundo entero El Halloween Y disfrazan a... ¿Qué pasa con la cam? Un personaje popular Sí, el próximo año me voy a disfrazar de Obama Lo que desconocen O en algunos casos No quieren aceptar Es que esa celebración Tiene un origen satánico ¡Ay, no! Y el disfrazarse Significa participar De una ceremonia ocultista ¡Oh, no, chicos! ¿Qué estamos haciendo? Pero si investigas un poco más En internet Sobre el Halloween Encontrarás datos Que te dejarán frío A ver si es cierto eso Voy a buscar un poco acerca de... ¡Ah! Para comenzar Debes saber Que los brujos Tienen siete fiestas principales Durante el año O como las llaman ¿Ese es Darth Maul de Star Wars? ¿El diablo? De esta manera verás Que los niños Hoy imitan A los sacerdotes druidas Cuando van de casa en casa Exigiendo dulces Claro Que en el rito original Pedían comida Y sacrificios Antes Los sacerdotes del diablo Era de Dos celtas Buena Sacrificio Truco Tiene por ahí una cabra O algo Además Todos los símbolos Que se usan Para esta fiesta Y que hoy ponen Como decoración En casas Y almacenes Son de origen Son de origen Satánico Como los gatos negros Los búhos Los murciélagos Oh shit ¿Lo oyeron chicos? Los gatos Los búhos Y los murciélagos Son del diablo Si ves uno de estos animales En la calle Reza tres aves marías Cabrón Por eso Los hijos de Dios Decimos No Al Halloween ¿Ah? ¿Ven? Ahora estamos educados En la materia Y sabemos que no debemos Practicar Halloween Porque es peligroso Y porque es del diablo Y saben Me siento mucho mejor ahora Me siento más seguro No hay ninguna necesidad De disfrazarme No hay tampoco necesidad De gastar dinero Adornando la casa Y tampoco hay necesidad De tener dulces gratis ¿Saben qué? A veces hay que tomar Algunos riesgos ¡Ay nos vemos chicos! Voy por dulces ¡Woo! Continúa El próximo año Pero bueno chicos Eso es lo que tenemos por hoy Espero sentir Unas piezas increíbles Y también espero Que este video No salga en noviembre O diciembre Conociéndome probablemente Este video no salga en Halloween Mierda Pero igual quiero decirles Unas felices fiestas Y decirles que de todos modos Tengan mucho cuidado Ey yo hago chistes Y la cosa Pero en serio Tengan cuidado Si les pasa algo Los pateo Por lo pronto voy a dejar El video hasta aquí chicos Por mi parte es todo por ahora Ahora me toca a mi Celebrar una fiesta Si me disculpan Tengo que prepararme Para una fiesta Porque nadie me invitó a ninguna Y tengo que hacer una yo solo No sé por qué Tengo la piña en las manos Chicos cuídense mucho Espero que tengan unas felices fiestas Y que la pasen muy bien Recuerden chicos Darle like a este video Si les gustó Y suscribirse al canal Si no lo han hecho Cuídense mucho Yo soy Misa Me despido por ahora Bye Mira me puedo convertir En murciélago Y el sonido de cuervo Cool 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 Oye pero mira El final antiguo Ya no quiero ser Tinky winky mamá Bueno ahora espera Pachuca No me asustes así Si pachuca Le besó el pico No Bueno Bastante bueno el video Muy bueno la verdad La verdad es que no me acordaba De muchas cosas No me acordaba Solo recordaba que estaba bueno Estaba divertido Así que nada Bonita la weá Nuevamente Misa Vamos a darle like Claro que si Merecidísimo Y nada chicos Les dejo aquí abajito El link como siempre En la descripción Para que vayan a darle like Ustedes también Y también aprovechen De darle like a esta reacción Si es que les gusta ver mis reacciones La verdad es que Últimamente el canal Se ha tratado mucho De reaccionar a los videos del Misa Me gustaría empezar a reaccionar A más cositas Así que déjenme en los comentarios A qué cositas más podemos reaccionar Porque recuerden que Este contenido de Mr.Felix Plus Es un contenido completamente aparte Algo que quizás No le doy tanta dedicación Como en el canal principal Así que Si quieren videos así Con máxima calidad Al canal principal Siempre estoy trabajando En varias cositas Así que Chicos Los dejo invitados A que se suscriban A todos mis canales De mierda Y ahora si chicos Sin nada que decir Yo me despido Y desde que les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Bye Chau Chau